¿Qué es la segunda edición de la exposición de voluntariado? ...al ropero de Cáritas y a la guardería Cárdenas Espínola y también hoy en la presentación de la exposición hemos contado también con un grupo de flamenco que ha venido a cantar diferentes modalidades de flamenco y la verdad que es una gran labor, aparte también es muy importante que nuestros mayores se sientan realizados y más con el fin que tiene esta exposición que es luego donar... ...a la gente que tiene ciertas necesidades estas cosas, entonces pues bueno desde el Patronato de Bienestar Social ya sabéis que apostamos siempre porque nuestros mayores se sientan motivados con ganas de participar y eso es nuestro principal objetivo. ...muchísimas gracias. ... ... ... ... ... ... ... ... ...